Hola soy Leris, hoy voy a preparar un pie de manzana Bien, para el pie necesito medio kilo de harina, sal, una pizca, 250 gramos de mantequilla congelada, bien refrigerada, que este bien durita 60 gramos de azúcar Agua helada Para el relleno Aquí tengo 4 manzanas que están picadas ya, finamente picadas Le puse un poquito de limón para que pueda, no se oxida tanto, pero bueno, así pasa Canela, molida, nuez moscada, media cucharita chica Una cucharada colmada de maicena, una cucharada de vainilla, 100 gramos de azúcar rubia, jugo de 2 limones medianos Estos huevitos son uno para la masa y el otro es para barnizar el pie Bien, vamos empezando haciendo el relleno Bien, voy a ponerle una cucharada de canela molida 1 gramos de azúcar rubia 1 gramos de azúcar rubia 1 gramos de azúcar rubia, 1 cucharada de azúcar rubia, 1 cucharada de vainilla del jugo de limón una cucharada de maicena voy a usar esta pequeña voy a poner dos porque esta es la chica porque no puedo meter la otra cuchara la cantidad de una cucharada ahora vamos a mezclar voy a mezclarlo y lo voy a llevar a fuego mediano para que se cocine voy a poner una ollita bien, ahí lo tengo a fuego medio para que vaya cocinando lento hasta que ya esté preparada el relleno voy a preparar ahora la masa bien, esta masa se puede hacer a mano también pero para ahorrar tiempo voy a hacerlo con la máquina así que no está necesario la máquina ponemos la harina la mantequilla de 60 gramos de azúcar un huevo una pizca de sal y 6 cucharadas de agua helada primero vamos a hacerlo que se haga como si fuese una arenita despacio para luego ir aplicando y le aplicando el agua helada voy a poner las cucharadas de agua helada 2 voy a ponerle 4 para ir calculando como va quedando ahora seguiré batiendo bien, esta masa ya está la vamos a sacar para poner a reposar bien, la puse con un plástico con fil ustedes ponen una bolsita así donde sean también ahí también se protege para llevarlo al refrigerador por media hora bien, ya pasaron más de 30 minutos vamos a partir ahora la mesa le he puesto harina encima de la mesa voy a cortarla la otra es para la tapita voy a amasarla bien, ya le doy sus tiraditas un poquito acá más vamos ahora a ponerlo encima de este molde bien, la monté aquí hay que tratar de acomodarla voy a terminar de en las partes que hace falta le ponemos los pedacitos y así hasta completarlo todo bien aquí estuve avanzando puse las tapas la tapa encima y estoy haciéndolo de esta manera ahí junto los dos lados de abajo y de arriba para darle un borde ahora le voy a hacer un corte en medio porque necesita una chimenea de esta manera y y va a ir al horno voy a ir al horno por 30 minutos para que quede cocida de 30 a 40 ustedes tienen que ver que tiene que estar brilloso también voy a ponerle el huevito encima y así queda más doradita bien con el huevito lo vamos a ir pintando para luego llevarlo al horno bien ya está con con el huevito ahora lo voy a llevar al horno en el horno pequeño va a 30 minutos porque es más pequeño y en el grande si son 40 minutitos vamos a ir al horno bien ya está el pie de manzana así como lo ven doradito solo falta enfriar para cortarlo y comerlo se ve delicioso bien ahora vamos a cortarlo pero vamos a dejar que se enfríe con el huevito con el huevito Gracias.